Sí, Daniel, estoy seguro que este es el tiempo para nosotros para ganar allá en Azteca, ¿no? De visitante. Como dijiste, es un lugar que conozco muy bien, que es a veces muy complicado jugar ahí por varias razones, pero primero que nada, la afición de México es increíble, hay obviamente un estadio lleno allá en Azteca es difícil, es difícil jugar en contra de un equipo así, pero estamos motivados, estamos confiados en nosotros y estamos pensando solamente en este partido y cómo podemos ganar. La verdad, no me han preguntado nada todavía de mis compañeros, pero no sé, les puedo decir que sí, es una cancha, es un estadio muy histórico, pero queremos cambiar la historia entre los dos equipos.